Bienvenidos a 6 pulgadas toys, tu canal de figuras de acción. Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo un vídeo review. Dreadnought venerable de los marines espaciales, de los lobos espaciales. Warhammer 40.000 Joy Toy. Una figura que en su día tenía dudas entre Villor Garra Implacable y el Dreadnought venerable. Me hice con Villor, menos mal, porque luego empezó a subir de precio y este se mantuvo y no solamente eso, sino que encima bajó de precio. Bajó de precio en uno de estos tres cupones de hace poco, en febrero o marzo. Volvió a bajar otra vez y hasta un precio muy asequible, la verdad. Pero como siempre os pido por favor que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para recibir una notificación cada vez que cuelgo un vídeo como este de una review o de cualquier cosa que cuelgo en el canal. También os pido por favor que me sigáis por mi red social de TikTok y de Instagram y nada, sobre todo, el comentario. Como estáis viendo, casi prácticamente me salgo fuera de lo que es el marco. La parte delantera, Space Wolf, Marine Dreadnought, venerable. Por detrás fotografías de lo que es la figura en sí. En el lado tenemos direcciones y demás y por el otro lado lo mismo, Warhammer, 40.000, como ya veis. Una caja del estilo antiguo. ¿Por qué? Porque las nuevas, como ya sabéis, vienen así con un poco fondo blanco, el trono dorado del empeador por aquí. Entonces viene un poquito más nueva. Esta es de las antiguas o de las primeras que salieron, que es con tono negro. Y la verdad es que es prácticamente muy, muy, muy grande. Vamos a sacarlo de la caja porque aquí hay plástico para aburrir. Bueno, una vez que he sacado de la caja, deciros que es tan grande que he tenido que tirar prácticamente la cámara atrás casi del todo y me voy a poner de aquí, de aquí, de lado, para que os explique un poco lo que es el tema de la figura. A ver, yo la veo y es que de verdad, me quedo alucinado. Vamos a empezar por los accesorios, ¿vale? Porque es que no sé, si os digo la verdad, no sé por dónde empezar. Mirad, los accesorios, el escudo, pues un negro mate, blanco hueso, con sus sombras, su suciedad, sus cadenas con sus runas, el azul característico de los lobos espaciales, que en persona gana una barbaridad. Por detrás, negro mate. Deciros que esto de aquí, ¿vale? Es como un pin para insertar en un sitio que ahora os diré, ¿vale? Pero el escudo, tela. O sea, es que ya tela. El hacha. El hacha sí que es verdad, me hubiese gustado algo más de efectos de desgaste. Está muy nueva. La veo demasiado nueva, la veo demasiado bonita, ¿vale? Para que lo entendáis. Hay que reconocer que esta figura, lo voy a decir muchas veces, pero esta figura a lo mejor es relativamente vieja para Joy Toys. Fueron de las primeras que sacaron. Entonces, a nivel de detallitos, como podemos ver ahora a lo mejor en figuras de hoy en día, pues nos puede a lo mejor chocar un poco más. El hacha, pues qué deciros. Lo mismo, el azul este me parece algo tremendo. El dorado, espectacular. La gema, pues para eso, parece una gema de verdad. El detalle de aquí del cobre, genial. Así oscurecido. Es como un dorado, pero tirando a cobre, ¿vale? Para que lo entendáis. La empuñadura, lo mismo. El mismo pin que os he comentado. Esto no tendréis problema porque esto no se va a ver. O sea, no hay ningún problema a la hora de... La figura. Bueno, pues vamos a ver. Voy a parar porque es que no... No sé, la voy a coger y vamos a ponerme aquí. A ver, yo la figura... Vamos a mover la cámara un poco, ¿vale? Espero que esté acorde. La figura, pues empezamos por la cabeza. La cabeza es algo genial. Genial. Es que tiene unos detalles increíbles. Es lo que es el tema de la parte de adelante. El sarcófago se quita. Esto sí que es verdad que me hubiese gustado que hubiese estado esculpido o así. Pero bueno, detalles. La pintura. Mirad qué tonos tiene de pintura. Es que son detalles de pintura tela. Sí que es verdad que me hubiese gustado, por ejemplo, en la parte gris, la parte metálica, por así decirlo, pues un poco más de suciedad, un poco más de desgaste. Sí que es verdad que tiene tonos diferentes de grises, la verdad. Pero es que hay detalles como, por ejemplo, de la figura. Estos detalles de las articulaciones, como podemos ver, que ya en Villor Garra Impecable ya lo vimos y es increíble. Es increíble. Mirad qué detalle de articulación. Y qué detalles de... Es que de verdad. Es tremendo yo la figura. Se puede abrir completamente. Es un detalle, por ejemplo, que Villor no la tiene. Por el tema del cañón rotatorio y lo de esta mano de aquí. Pero es que esta es como un brazo normal y corriente. Además, ¿veis qué detalles tienen? Tienen detalles de esculpido brutales. Mirad. O sea, tela marinera. Cada dedo tiene tres articulaciones. Una, dos, tres. O sea, increíble. ¿Veis este agujerito de aquí? Tanto en una mano como en otra. Ahí es donde va insertado el pin que va aquí. ¿Veis? Genial. Mirad qué detalles. Pero claro, es lo que os digo. Mirad qué rango de articulación tienes. Como una figura normal y corriente. ¿Qué pasa? Pues que podemos... Cualquier posición... Ya es buena. Ya es tremenda. Articulación en lo que es la pierna. Y sabéis que yo no hablo de articulaciones y demás. Pero es que esto es de auténtico obra de ingeniería. Podéis a ponerla en cualquier base, en cualquier diorama. Sí que es verdad que yo la tengo prácticamente en lo que es una balda. O sea, vais a ver que los detalles son... Al ser tan grande, gana muchísimo. Mirad la parte de aquí del brazo izquierdo. Lo que sería la parte del... Del lobo. Mirad qué detalles. Este Dreadnought se llama H-O-H-V-O-R. Hubor o Jabor. No sé. Ponerme en los comentarios. Sí que es verdad que sé cómo se escribe. Pero no sé cómo se pronuncia. ¿De acuerdo? Entonces, claro. Mirad. Es que en persona os puedo asegurar que se ven ciertos detalles oscurecidos aquí. En lo que son los bordes. Mirad aquí. A ver si lo veis aquí. Se puede... ¿Veis? Eso no es la cámara ni es nada. Eso es un detalle de pintura, ¿eh? De verdad. O sea, eso es un detalle de pintura que está genial. Mirad. Buah. Increíble, ¿eh? Es que es increíble. A mí esta figura me ha convencido muchísimo. Ya le tenía ganas. Ya le tenía su tiempecito. Esto puede ser que cueste un poquito más, ¿eh? Detalles del... Del directo. ¿Vale? A lo mejor esta cuesta un poquito más. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta un poquito más? Ah. No me hagas parar el vídeo. Pues sí. Pues sí. He tenido que parar el vídeo. Lo siento. Mirad qué detalle es. O sea, la figura me parece brutal. O sea, es tremenda. Dice el fabricante, y la verdad es que lo he medido, 22 centímetros de alto por 20 de ancho, pero sin estar abierto. O sea, es que es increíble. Voy a compararlo junto con Villor, y vosotros vais a ver. Ya verás. Mirad qué dos pepinos, qué dos pepinos de figura. Aquí la tengo puesta, la comparación, junto con una de 1.18 de Joy Toy. Mirad, ¿eh? Mirad la diferencia. Mirad la diferencia de grande que puede ser. Es que es tremenda. O sea, simplemente, tremendas. Tremendas. Aquí, la voy a poner junto con Ag, junto con Black Nug, Black May, y Ag Jack, puño de roca. Mirad, mirad la diferencia, ¿eh? Mirad qué dos... Es que te llena, te llena la maldad. Te llena cualquier vitrina, te llena, te llena cualquier cualquier colección, la verdad. Son piezas súper, súper buenas, me parecen brutales, brutales, y la verdad, sinceramente, creo que por el precio Arjac, perdón, Havok, está muy bien, creo que está bien. Tienes curioso, este había llegado a un precio súper, súper caro para mí, ¿vale? Aunque yo lo pillé o lo compré en su debido momento, había empezado luego a subir, ahora ha habido una reedición y ya se puede perder a ordenar, pero este siempre ha mantenido el precio y ha bajado. No sé si es porque no se vende o porque evidentemente todo el mundo compra este al ser un personaje, pero es que claro, si vosotros lo ponéis así, claro, la limitación de este cañón, pero claro, mirad lo que os quiero decir, es que mirad si llena, es que al otro le deja, pues, sí que es verdad que este tiene la misma articulación en este brazo, que se puede tal, pero hay que reconocer que claro, este es recto, pero es que esto es tremendo, o sea, esto es en cualquier postura que cojas, enseguida podemos poner una posición de combate que te la marinera, mirad que bien queda, genial, es verdad, así que, nada, voy a ponerle la base giratoria a finalizar el vídeo y mi valoración final, bueno, y mi valoración final, pues, está difícil, está muy difícil, pero, fijaos lo que os digo, por el precio, por lo que afigura lo grande que es, por los detalles que tiene y por el tiempo que tiene, y por el tiempo que tiene, le voy a dar un 9, le voy a dar un 9 porque sí que me hubiera gustado que a veces tenía algunos detalles, por ejemplo, pues, más suciedad en lo que es el tema mecánico, en lo gris, mecánico, pero en el azul de los lobos me parece que tiene un encurro de pintura, es que, no hemos hablado de la parte trasera, es que, es increíble, es genial, o sea, tampoco hemos hablado de ciertos detalles que tienen, pues, porque, el esculpido o lo que es la figura me ha hecho que no vea ciertos detalles de la figura y eso es algo muy bueno a nivel de figura, que algo te, te, te llame tanto la atención que se te escapen ciertos detalles y a medida que vas tocando ya vas moviendo la figura y tal, pues vas viendo ciertos detallitos que hacen que tal, por eso, esa es mi nota, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado el vídeo, por favor, espero que me deis un like, que me apoyéis suscribiéndonos al canal, que me dejéis un buen comentario de qué os parece esta figura, también que me sigáis por mi red social de TikTok y de Instagram y, nada, nos vemos en el próximo vídeo con este Dreadnought venerable que tenía muchas, muchas ganas de traerlo al canal. Ahí lo tenemos. ¡Gracias!